Eres el ejemplo encarnado en hombre honesto, con tu calma se abrazan los lirios y las amapolas, sobre tu cabeza la bondad se ve como aureola y en tu frente la humildad completa el resto, tu amor al prójimo se refleja en tu sonrisa y en tu blanco pelo la experiencia se aglutina, eres dignidad, amor, expresión y fe divina, hoy te mueves lento por el tiempo con la brisa, un siglo de cariño, de amor, de fe y de ternura, reflejo del bosque, naturaleza y espesura, hoy estamos todos contigo y claro con mi madre, te confieso papá que si yo volviera a nacer y a mis progenitores tuviera que escoger, sabrá que con orgullo usted y mamá serían mis padres. Felicidades papá en tus 100 años y que cumpla 100 más es lo que yo deseo.